El aprovisionamiento de comida para la cada vez más grande ciudad también llegaba con abundancia. Que ejército enorme de logística y milagro terrenal tuvo que hacerse para alimentar al medio millón de habitantes de Constantinopla, la ciudad más grande de Europa y todo naturalmente manual. No había industrias alimenticias, habría que transportarlo en barcas o carretas. Los bizantinos creían que el mejor pescado se cogía dentro del palacio del emperador, entre la ascensión de las Pleiades y el ocaso de la estrella roja color sangre, llamada Arturus. Los colores, olores o texturas del antiguo mundo cotidiano. Los ingredientes de la experiencia bizantina en el mundo del antiguo Mediterráneo. Al igual que a la gente del moderno Estambul, a los bizantinos les encantaba el pan y las verduras frescas. En cuanto al pan, al menos en grano, lo adquirían en su provincia de Egipto. Ellos cultivaban las verduras en pequeños terrenos, junto a sus casas en la ciudad, en campos donde una gran extensión de verde recorría kilómetro tras kilómetro por todas las murallas de la ciudad. Y todavía sigue hoy en día, se sigue cultivando el mismo tipo de plantas. Fíjense en los ajos, las cebollas o el perejil que utilizaban para dar sabor al pescado, especialmente a esas sopas de pescado amarillentas que tanto les gustaban. Tenemos una auténtica delicia ecológica bizantina. Hay tres o cuatro tipos de cosas. Hay ruca para la ensalada, acelgas, berza y menta. Todo crece junto y en gran cantidad. Al final un poco de lechuga para templar el estómago. De modo que cuando los campesinos se paraban aquí un momento para descansar y poder ver a los señores de Bizancio, aquellos señores que hacían historia y que iban montados a caballo, también pudieron pensar, vaya, tampoco nos va tan mal. La economía bizantina estaba basada en la dieta mediterránea clásica. Vino, grano, queso, verduras y aceitunas. El aceite de oliva era fundamental. Era el combustible de Bizancio. Iluminaba las calles, las casas y los faros. Engrasaba las carretas y curaba la calvicie. Y se utilizaba para cocinar. En su primer siglo el aceite de Constantinopla procedía sobre todo del norte de Siria. Esto es algo maravilloso. Es una pieza de la tecnología industrial bizantina. Una fábrica para elaborar aceite de oliva. Es un sitio pequeño y maravilloso. Les enseñaré cómo funciona. Es muy sencillo y lógico. Las aceitunas se recogían del árbol. Las traían por esa callejuela en carretas. Las echaban por una de las ventanas y caían ahí. Luego las metían en el molino. Este es un molino prensa para machacar las aceitunas. ¿Ven el tambor? Había dos iguales a él. Llenaban un extremo, uno junto al otro, con una barra en medio. Y entre cuatro o cinco hombres empujaban desde afuera, convirtiendo las aceitunas, la piel y el hueso en una masa pulposa horrible. Luego lo sacaban y lo colocaban en esos círculos. Entonces, esa cosa que está en la pared sujetaba una enorme viga que iba por el aire. Y de allí colgaba un gran cilindro de piedra. Se le hacía caer lentamente sobre la pasta de olivas y el aceite se vertía dentro de esos tanques. No todos, porque aunque estaba presionado en frío, el aceite era aún muy impuro. De modo que lo sacaban y lo metían en ese otro tanque. En ese tanque había agua dentro, pero al verter el aceite, flotaba y las impurezas bajaban al fondo. ¿Ven esa pequeña zanja? Era una pieza esencial, porque por ahí se deslizaba el aceite más refinado. De aquel tanque sin refinar, pasaba a ese otro tanque, donde se vertía el puro aceite de oliva que iba a las mesas de Bizancio. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video